Tamaulipas Abre China puertas a productores tamaulipecos En su tercer día de trabajo en Tamaulipas, el embajador de la República Popular China en México, Xiao Xiaoqi, ofreció un espacio al sector agropecuario y pesquero de la entidad en la exposición internacional de importación que se llevará a cabo en noviembre próximo en la ciudad de Changái, catalogada como el centro económico de aquella zona del mundo. He llegado a la conclusión de que Tamaulipas tiene un gran potencial de cooperación con China, estamos dispuestos a ayudarles en su avance a este mercado, sostuvo el embajador durante una reunión efectuada con empresarios y autoridades del sector agropecuario de Tamaulipas. He llegado a la conclusión de que este estado, Tamaulipas, en el futuro tiene una gran potencialidad de cooperarse con China. Ante empresarios del sector de agricultura, agropecuarios, de pesca y acuacultura, el embajador de China agradeció la oportunidad de conocer los productos de Tamaulipas y reiteró que las relaciones entre China y México están en un momento histórico. Mi país ha tenido un crecimiento económico muy rápido, muy acelerado y sostenido en los últimos 40 años. Ya nos hemos convertido en la segunda economía más importante del planeta. Y nosotros, en este momento, precisamente, tratando de abrirnos cada día más. Frente a empresarios del ramo de los cítricos, salsas, cerveza, mezcal, chile, vestidos charros, entre otros, dijo que la CIE es la plataforma más importante para promover los productos de los distintos países, por lo que hizo la invitación para acudir a este importante evento y así exponer los productos hechos en Tamaulipas. Ya que dijo, hay una gran demanda de los productos de otros países y nosotros estamos esperando que los amigos de Tamaulipas puedan aprovechar esta oportunidad para la promoción.